8 mil vehículos al día ya utilizan el servicio de peaje automatizado de Lima Expresa, instalado en el peaje estadio, cerca al estadio Alberto Gallardo, en la vía expresa Línea Amarilla. Son dos las casetas que permiten que los conductores realicen este proceso de forma autónoma, utilizando el pago sin contacto de las tarjetas de crédito y débito. Como sabemos, la vía expresa Línea Amarilla y la vía de evitamiento son vías muy demandadas. Entonces, la idea con este nuevo producto o nuevo servicio es dar una mejor fluidez a los usuarios de la vía de evitamiento y de la línea expresa Línea Amarilla a través de medios de pago electrónico. Entonces, la posibilidad es con estas casetas poder utilizar tanto el PEX como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de una manera más rápida. Si comparamos, por ejemplo, con lo que es el tiempo de atención manual, son 15 segundos. A 5 segundos lo que es una caseta automática. En los carriles piloto cada vez son más las personas que se animan a probar el primer sistema de peaje automatizado del país, que solo necesita acercar las tarjetas al POS desde la comodidad del asiento. Al principio la gente se rusaba a utilizar la tarjeta de crédito, no entendía, esperaba que alguien lo atienda. Entonces, bueno, con el tiempo se fueron acostumbrando. También nos enseñaron a que había que mejorar la forma de cómo identificar las casetas. Por eso están esos carteles que el camarógrafo en este momento está filmando. Y bueno, fuimos aprendiendo junto también con los usuarios qué es lo que ellos necesitaban para poder hacer crecer este producto. Y hoy ya estamos, te diría que de alguna manera ya estamos preparados para hacer una replicación. Ante la respuesta positiva del programa piloto, se implementarán 14 casetas más, es decir, serán un total de 16. El despliegue inicia este mes y terminará de implementarse en diciembre. Se van a dar en todo lo que es la vía de habitamiento y la vía expresa línea amarilla. Empezaríamos por Santanita, Prialé, Monterrico y en lo que es la Plaza de Buenocos, que es la entrada al túnel en la línea amarilla con sentido callao. Este servicio estará disponible solo para vehículos ligeros, no para camiones ni otros transportes de carga pesada.